Y finalmente vamos a tener el organizador de elementos en recientes al estilo iOS. Como tú puedes ver, Xiaomi está agregando una nueva opción. Y hoy te voy a contar todo acerca de esta noticia. Además, te voy a enseñar una opción que te va a ayudar a tenerlo a ti primero. Así que no te hago esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. Como te dije al inicio, el organizador de elementos en recientes de Xiaomi va a agregar una nueva opción que se llama apilar o agrupar. Y es que solamente teníamos dos opciones, la opción de vertical, la opción de horizontal y ahora se agrega esta nueva opción de agrupar. ¿Cuál opción te gusta más? Porque esta opción de agrupar es la copia directa del estilo de recientes de iOS y Xiaomi lo va a traer a tu dispositivo. Y parece que van a llegar sí o sí a los teléfonos de Xiaomi, específicamente en HyperOS 2.0. Y es que ahora te voy a enseñar algunas cositas bastante interesantes. Y es que si nosotros vamos al Instagram oficial de HyperOS, ustedes pueden leer aquí Xiaomi HyperOS y está con su check de que es la cuenta oficial. Además que tiene la cantidad de seguidores oficiales. Y es que aquí en una de las últimas noticias que ellos han publicado, nos aparece esta nueva opción en recientes. Y es que tenemos aquí, ustedes lo pueden ver, la que dice vertical, la que dice horizontal y finalmente la que dice pile up o agrupar, que sería más o menos en español. Y es que esta opción es la opción que tienen los dispositivos de Xiaomi. Eso significa, vamos a darle un doble tap aquí, eso significa que es oficial aquí en HyperOS, pero tranquilos que esto no va a llegar de la noche a la mañana, quizás tome algunas semanas, meses o quizás hasta el Xiaomi 15 que venga esta nueva función. De todas maneras, Xiaomi lo que está haciendo es preguntar a cada uno de nosotros si es que nos gustaría tener esta opción o no. ¿A ti te gustaría tenerlo? Si es que a ti te gustaría tenerlo y quieres ser uno de los primeros, pues tienes que llenar una encuesta que Xiaomi está haciendo a sus seguidores, como dice en esta parte. Vamos a ponerlo en traducción para poder leerlo todos juntos. Y dice, investigación de nueva función o característica. Queridos, estamos haciendo una investigación sobre la página de artículos recientes y nos gustaría saber cómo sueles administrarlas. Recoge tu estilo preferido en este cuestionario y dinos tus razones. Y aquí hay un enlace como tú puedes ver, es http2.s.me.com barra rarhp6d. Ingresamos a ese link que les voy a hacer todo lo posible por dejarles aquí en la descripción del video. Y si me olvido, pueden ir directamente al Instagram de HyperOS también. Bien, y muy bien, este es el link que nos va a llevar a una página como esta que nos permite llenar esta encuesta. Así que le vamos a dar en Start y le vamos a dar tap en Agree y en Start. Y finalmente nos sale esta opción para poder iniciar. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que poner aquí? Podemos hacer la opción de traducir también para hacerlo todos juntos de una manera más sencilla. Y aquí está. ¿Qué marca de teléfono móvil estás utilizando ahora? Y si tienes varios, selecciona la que más utilizas. En este caso, yo estoy utilizando un teléfono de Xiaomi. Estoy poniendo a prueba el Xiaomi 14 Ultra. Tú también puedes poner ahí Xiaomi Redmi Poco. Le doy tap IG. Y finalmente me voy al siguiente. Ahora ya está todo completamente en español. ¿Y de qué manera utilizas la opción de páginas recientes? Yo lo utilizo en horizontal. Siguiente. Vamos a llenar rápido esta encuesta. Y aquí, aparte del teléfono que has seleccionado para tu marca actual, tienes cuál fue tu último teléfono. También fue un Xiaomi. El Xiaomi 13T con el cual estoy grabando este video. Y le damos el siguiente. ¿Qué estilo de página te gusta más? Ah, amontonar. Aquí está. Agrupar o amontonar. Esta es la que me gusta a mí. Así que le doy próximo. ¿Cuál es el motivo para seleccionar la opción de apilar? Para mí es la segunda opción. Es más eficiente para mostrar varias aplicaciones utilizadas recientemente. Ustedes pueden escoger el que a ustedes más les convenga. Y le doy yo tap en próximo. Y aquí, entre los estilos vertical y horizontal, ¿cuál es tu mejor? Definitivamente el horizontal. Para mí. ¿Cuál es el motivo para seleccionar el estilo horizontal? Para mí es esta segunda opción. Ahí ustedes pueden llenar el que mayor les convenga. Muy bien, ya estamos en la pregunta 11. ¿Y cuál es el motivo para abrir la página de elementos en recientes? Bueno, la opción que más se ajusta a mí es la que dice cambiar entre más de dos aplicaciones utilizadas recientemente. De esa manera puedo ir entre una y otra, hacer un copia, pega, o revisar redes sociales y seguir trabajando o viendo algún video. Entonces, esta es la opción que a mí me gusta. Le doy tap en próximo. Muy bien, ya estamos en la 12. Dice, ¿cuál es tu edad? Por aquí ponemos la nuestra. 13. ¿Cuál es tu género? En el caso mío, masculino. Y finalmente, escribe el país de tu región. Por aquí, en el caso mío, soy de Perú. Pero como está en inglés, no le voy a poner la tilde. Solo le estamos traduciendo, recuerden. Y le doy tap en próximo. Y finalmente me dice, hemos recibido sus respuestas. Gracias por su apoyo. Eso sería todo, chicos. Ya hemos llenado la encuesta. Les animo a que ustedes puedan llenar también esta encuesta para que Xiaomi nos tome en cuenta esta nueva opción. Y tengamos esta nueva configuración en nuestros dispositivos de Xiaomi. Para poder tener la opción de organizar los elementos en residentes de manera agrupada al estilo iOS. Así que si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Chao, chao.